La gracia de Sherlock Holmes, vamos a hacer una especie de antes y después en este prólogo. Dice, es el detective más grande del mundo, es la palabra, ¿no? Es el más reconocido. El más reconocido, el más famoso, el más grande del mundo, pero ¿por qué? Popular. Ya, popular, pero ¿por qué? O sea, la idea es ¿por qué? Porque anterior a Sherlock Holmes estaba también otro detective escrito por Edgar Allan Poe. ¿No te acuerdas? ¿Quién sabe de qué estamos hablando? A ver, ¿quién sabe? A ver, por favor. ¿Quién? De Utupán, o de Utupán. Ah, va. De Utupán, exactamente. El asesinato se le cae de morgue. Y utilizaba la misma metodología. Claro. Acá vamos. El antecesor, antes de Sherlock Holmes, su padre espiritual era, increíblemente, ¿no? O sea, Sherlock Holmes son igleses. No sé si es un inglés. Posteriormente todo el mundo conoce a Sherlock Holmes por Roth, que es de Agatha Christie, que bueno, es un mega, pero también es europeo. Pero en realidad el género de detectives, como dice el bicho muy bien, nació en Estados Unidos, para variarlo. Nació en Estados Unidos por un escritor de terror que era Edgar Allan Poe. Nunca tenía nada que ver para el gato negro y etcétera. O sea, tres cuentos de Edgar Allan Poe, tres cuentos nomás, dieron origen a los cuentos policiales detectivescos, cuyo protagonista era Augusto Paine, que era un detective amateur, en este caso era francés. La idea es que Augusto Paine hizo tres cuentos, como dice, uno que era gótico terror, ¿no es cierto? Que te acuerdas del hacinato en la calle Morgan, ¿no? En la rumor. ¿No? Ese fue el más, es tirando el terror. Después era, ¿te acuerdas? La carta perdida, ¿te acuerdas? Que es el más detective de todos y otro que se bancaba ahí el nombre. ¿No sé si se acuerda del tercero? Pero bueno, ¿cuál quedan tres? Creo que, perdón que te interroga, pero creo que gran parte del éxito de Sherlock, a comparación con Dupin, es también el estilo que tiene Poe al escribir, por ejemplo, Asesinatos de la Cae de Morte versus las historias de Sherlock. Porque siento que el estilo narrativo que tiene Conan Doyle es un poquito más suave que las de Poe. Claro, Poe era recontragótico, pues no sé, tirando, obviamente es un escritor de terror. Pero sobre todo que para él, a diferencia, ¿no?, de Sherlock Holmes, Augusto Paine, que era también una máquina cerebral increíble, era el ser de una máquina, o sea, era un detective deshumanizado, era un pata nomás que también tenía ese ayudante, ¿de acuerdo que lo acompañaba? No me acuerdo, no tenía nombre de ayudante, ¿de acuerdo? No tenía nombre, siempre te lo acompañaba. Sí, entonces Augusto Paine llegaba de su vida de crimen, se quitaba, pero no había nada de su personalidad, o sea, era simplemente una máquina que le subía a misterios, nada más, ¿no? Entonces, cuando pasó el tiempo, ya, este, Conan Doyle, del cual tenemos que hablar obligatoriamente, vamos a ir avanzando. A ver, acá está la pareja. Tenía que poner a Sherlock, porque no hay otra, a ver cómo es esto, ¿no? Si no, si pongo otra cosa, la gente me pidea. Ok, claro, este es una... ¿Se acuerdan de ese capítulo, no es cierto? Sí. ¿No? A ver cómo se llamaba, quizás. La novia... que salieron de la época victoriana original, ¿no? Ya, ya acabamos. La idea es que tanto Sherlock Holmes como Watson nacen en la pluma de este señor, Sirratur Conan Doyle. Bueno, sé que Max es conocido básicamente por Sherlock Holmes. Él era un médico, ¿no? Claro. Por eso que vemos en el personaje de Watson bastante del mismo autor. Exactamente. Conan Doyle era un médico inglés que tenía mucho parecido con el Watson que él mismo creó. O sea, era un médico de la Armada, era un cirujano. Era un hombre... Si lo ves en la foto, bueno, acá está siempre el tema de la foto, ya es la viejez, se puede decir. Pero era un hombre bastante aficionado a la aventura, puede decir de una manera, ¿no? O sea, montaba caballo, era deportista, o sea, el rugby inglés, que es de esos que corren con una pelota y se golpean con todo el mundo. O sea, era un pata más o menos rudo. Como médico no sabemos cómo ha sido. Pero tenía esa cualidad. Y al igual que Watson, él fue licenciado al ejército, ¿no? Porque en esa época era así, o sea, ahorita, por ejemplo, cuando uno es militar, te hiere, te dan una pensión y toda esa nota, ¿no? Pero ahí en esa época era mucho más... Quizás era mucho más práctico. Si uno le diría, ¿sabes qué? Ya no sirve con padre. Pum, te dan de baja y buscan tu vida como puedas. Y todo el mundo está de acuerdo. Entonces, más o menos le pasó eso a él. En una de esas enfrentamientos de la guerra de los Boer, en esa época de los ingleses, cuando dominaban el mundo, entre comillas, con todos sus colonias, cae herido. Y él es regresado a Inglaterra sin nada, básicamente. Entonces, él llega y, como hacen todos, abre su consultorio en particular. Y como le pasa a todos los médicos, que nadie los conoce, nadie va a verlos. No tiene su consultorio, se queda tardes, interminables, su consultorio esperando que aparezca algún paciente que no viene. Entonces, para matar el aburrimiento, cuando no hay wifi, no hay nada en esa época, ¿no? Estamos hablando de 1870, ¿te acuerdas? 70 y pico. 70 y pico. Entonces, él agarra y más que un hombre de lectura, parece que era un hombre de acción. Entonces, él comienza y, como se siente atrapado en ese sitio, todas sus, digamos, sus fantasías, ¿no? Los comienza a volcar. Porque él, él nace a través de la admiración que tiene el trabajo de Poe en esos tres o cuatro cuentos, donde él comienza a crear un detective según él de carne y hueso. O sea, era su principal motivación. O sea, el mismo es de Augusto Pine, pero con personalidad. Esa es la idea. Sí, creo que es en gran parte la característica que más ha ganado popularidad, ¿no? Sherlock es todo un personaje. Con la que no necesariamente nos sentimos identificados, pero nos llama la atención porque no es frío. O sea, es frío, pero tiene ese atractivo que te dice, oye, quiero saber más sobre él. Entonces, bueno, no se ve, de repente, pero es bueno. Sherlock Holmes es recontrapopular en todo el mundo. O sea, solamente acá nos llega unas cuantas cosas, pero en, sobre todo en Europa, es un ícono mundial. Escriben libros, enciclopedias, tienen museos, estatuas. O sea, el 121B. Es un lugar recontra visitado, el 121B, porque existe, solamente que ahorita hay un banco ahorita en Inglaterra. Pero han dejado un buzón donde la gente puede dejar cartas a Sherlock Holmes, no hay problema. Y alguna vez se responde. ¿Quién lee esas cartas? Debe ser un bot. Pero bueno, la idea es que, Arthur Conan Doyle, como dije, piensen, estamos en época, 1800 y pico, ¿no? Era un hombre que está tratando de la vanguardia de todo. Mira, por ejemplo, en esa época comenzaban los motos, los autos, y el hombre ya estaba trepado. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde la perspectiva del siglo XXI, se puede decir. Pero él, para el siglo XXI, o sea, para el siglo XIX, donde él estaba, él era un hombre de avanzada. Él, todo el conocimiento actual de la época lo utilizaba para escribir sus cuentos. No, por eso alguna vez nosotros vemos, estamos acostumbrados al Sherlock Holmes clásico con su lupita y todo. Claro, porque en esa época era eso. Pero lo que se captó muy bien, después de hacer Echerno, digamos, es que si con algo le hubiera escrito ahorita, o sea, Echerno Holmes estaría ahorita, acá, usando lo mismo que usamos nosotros. ¿No? Y usa esas herramientas para resolver los crímenes. Es curioso cómo, por ejemplo, los equipos de CSI, los equipos de investigación de los crímenes, usan los mismos métodos de Sherlock Holmes, pero con tecnología actual. Pero haría lo mismo. Claro, que Sherlock es como que una máquina andante de CSI. Exactamente, es una máquina de CSI. O sea, él utiliza todo lo que puede al servicio de las relaciones de los crímenes, pero siempre, siempre, él tiene una cualidad que lo entendieron muchísimo, ¿no? Que era, él tenía que ser el hombre más inteligente del cuarto, como dicen, ¿no? Y él tenía que demostrarlo. O sea, en todo momento, él tenía que estar más adelante que cualquiera. No importa en qué siglo estés, no importa qué es lo que tú hagas, él tenía que ser más inteligente que tú. ¿No? Ese es un modelo que muchos detectives después lo copiaron. Ahí, como dices tú... Pero también la rivalidad con Moriartes, porque tenía que tener un enemigo... Claro, ese es otro tema, pero ya, pero sí, es cierto, eso es otra cosa. Entonces, ¿no? Y ahí vamos a entrar en lo que es la leyenda de Moriarty, ¿no? Ahora, obviamente, como dicen, no es nada nuevo bajo el sol, todo tiene un... De algún lado lo ha sacado, ¿no? Conan Doyle no se le creó, así de la nada, apareció un detective. Él tuvo gente en la cual se inspiró. Uno de los principales fue Joseph Bell, acá está la foto. He traído un PowerPoint muy bonito, el problema es que se metió un virus y me mató al PowerPoint, ¿verdad? He tenido que armar uno sobre la marcha de los picurones, pero menos mal que tengo los libros. Es un médico forense, que llegó a ser profesor de Arturo Conan Doyle. Era un médico forense, el profesor. ¿No? Joseph Bell se llamaba. Él le enseñó a... Bueno, y rey le enseñó a todos, pero digamos así, le enseñó a Conan Doyle el arte de la deducción. Y ahorita vamos a hablar qué es deducción. Él era tan reconocido como un médico forense que trabajaba muchísimos años en Scotland Yard. Scotland Yard es, ¿qué digamos? La policía más que de Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, él fue la principal inspiración real de Conan Doyle para Sherlock Holmes. Acuérdense, doctor Joseph Bell. ¿Algo más si decís sobre Joseph Bell? Nada más. Y como dije, Watson era Sherlock Holmes. ¿Cierto? Entonces, por la necesidad... O sea, Sherlock Holmes nace de la imaginación desbordada de un médico aburrido, ¿no? En una consulta de cual nadie llegaba, haciendo homenaje a las lecturas que le encantaban, que le impresionó muchísimo, que eran los cuentos de Argylland Poe, y a la vez en base a figuras de gente que él conoció como este doctor Joseph Bell. Así fue. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya. Entonces, Sherlock Holmes nace como un personaje literal. Nunca. Él lo diseñó primero para un one shot, como dicen, una sola novela. ¿Ya? Y esa novela, vamos a ir avanzando. Ah, una cosita antes que decís avanzando sobre Artyl con el Noel, porque creo que hay que cerrar con Artyl con el Noel. Él se hizo famosísimo con este... Bueno, hizo la primera novela de Sherlock Holmes. Ya, déjalo ahí. No la podía vender. O sea, la primera se la compraron, vamos a enseñarle después, ¿no? Después no pasó nada. Escribió una segunda novela, le voy a explicar, en la cual le fue mejor. Pero realmente el boom que logró él fue cuando comenzó a escribir los cuentos. Y los comenzó a vender revistas. En esa época hicieron revistas de caballeros. No, no era Playboy, ¿no? Era revista de caballeros en ese momento. Por ese caso. Le llamaban así porque eran revistas caras. O sea, en esa época había dos tipos de revistas. Había las revistas baratas, que eran los palps, que alguna vez escuchaba a la gente que gustaba, pues, hiciste un logo de 50 centavos, ¿no? Una cosa así. Que era para el gusto popular, digamos así, ¿no? Era una cosa media truculenta. Y existían las revistas para caballeros, en las cuales inclusive escribía Dickens. O sea, autores, no, requerita, digamos, escribía pues Vargas Llosa, que se dio Braes, una cosa así, ¿no? Esos dos tipos de revistas. Entonces, a Conan Doyle le escribía para la revista de caballeros. Entonces, le fue tan excelentemente bien él que obviamente se mandó al libro de la medicina, ¿no? Y se dedicó a escribir. Pero él tenía el sueño de ser algo más, no escritor de cuentos de misterios, ¿no? Él quería ser novelista reconocido. Él quería ser, como pasa muchísimo con un montón de escritores, que al final se quedan enfrascados en personajes, y él quería ser el gran novelista histórico de Inglaterra, ¿no? Entonces, él comenzó a escribir novelas históricas, comenzó a escribir novelas fantásticas como El Mundo Perdido, que es buenísimo, se ha escuchado de ustedes. No hay una serie más, ¿no? Me acuerdo uno de La Armada Blanca, un montón de cuentos y novelas diferentes. Pero resulta que ninguno de ellos pegaba tanto como Sherlock Holmes. Entonces, él le dio tanta tirria, ¿no? Que decidió eliminarlo. Y ahí les voy a contar después, porque cuando él haga la cuestión tecnológica, y pasó eso para que vea la fuerza de los fans que obligaron, ¿no? Que Sherlock Holmes regrese. Eso vamos a hablar después. Y hasta que él pusió un tiempo más y al final definitivamente lo mató, ¿no? Puede ser nada más. No lo mató, sino lo dejó ahí nomás, ¿no? Lo dejó ahí. Después, este hombre que era muy racional, ya un poco mayor, tiene una especie de revelación hacia finales del siglo... No, al inicio del siglo XX, ya, pues, más o menos, 1910, a raíz de la Primera Guerra Mundial, tiene un hijo que fallece en la Primera Guerra Mundial, ¿te me acuerdas? Un hijo que fallece en la Primera Guerra Mundial, y él le entra la obsesión por tratar de comunicarse con él. Entonces, cuando él, ya se puede decir que abandona la cosa realista, naturalista, y creo que él era ateo, entonces, no creía en Dios. Eso sí, estoy seguro, porque Sherlock Holmes es ateo, pero no creía en Dios. Ya, entonces, él ya no cree en Dios, digamos así, pero sin embargo, cuando pasa lo de su hijo, él voltea a hacer lo que en esa época era el espiritismo. No hace una escucha hablar. Entonces, quiere comunicarse con su hijo, con los espíritus, y comienza a visitar a los medios, y se topa como todo de chatlatanería, ¿no? Y esa es la fase final de él. Incluso hay una anécdota muy famosa de él, que está por acá, donde le hicieron el meme más grande del mundo. Era cuando él, unas par de niñas de la época, estamos hablando cuando comienzan las fotografías, dibujan, cortan y dibujan unas, ¿qué llamamos? Los figurines son hadas, ¿no? Hadas. Y se toman fotos con hadas. Según ellas, habían tomado fotos con unas hadas que tenían en su jardín. Entonces, con eso, obsesionó con este asunto, viajó y dijo que sí, que es cierto que también había visto las hadas y todo, ¿no? Hasta que se estapó el asunto, que era una broma de las niñas, pues nada más. Que yo tomé una foto con dibujitos, ¿no? En esa época se podía hacer cualquier cosa con la idea de la foto, ¿no? Entonces, ahí un poco que cayó la desgracia, y decían, uy, este hombre está chocho allá, que le echen los homes y todo. Y es cuando se retira a vida pública y ya fallece en 1930. Obviamente, millonario. El anecdótico también es que cuando él fallece, su segundo esposo, tercer esposo, de cuantos esposos, también comienza a buscarlo espiritualmente, ¿no? Y salen fotografías trucadas de la esposa, con los medios, y supuestamente con él flotando desde lo que le encontramos. Se habían comunicado con él. O sea, una cosa así, medio a los polos campos, creo que decía Lina, ¿no? Una cosa media rara. Pero bueno, esa es la historia del hombre. La verdad es que cuando Conan Doyle ya deja a Chelo Holmes, ya a Chelo Holmes lo había superado, y un poco que lo había dejado en el olvido al mismo Conan Doyle. Lo superó legítimamente. Ahora sí que lo cerramos con Chelo, con Conan Doyle. ¿Tú quieres decir algo sobre Conan Doyle? Sí, sí, sí. Ya, ok. ¿Alguien está bien? ¿Alguien quiere saber cómo es Conan Doyle? Para dejarle en paz a un muchacho y seguir a con Chelo Holmes. ¿Está bien? Ya. Vamos a ver. Ahora se aparece la situación. Ah, sí, lo que nos interesa. Acá ya tú puedes opinar. ¿No? ¿La tienes? Ya. Él lo va a explicar mucho mejor. ¿Tienes luz se ve ya? ¿O entramos una vez? Como quieras. Ya. Hablamos de los... Tú... Vamos a ver los personajes en sí. ¿Ya? Él lo va a explicar mejor. Esta es la primera historia publicada de Chelo Holmes. La novela... ¿Cómo se llama la novela? ¿Se acuerdan? Está de plaje. Estoy descartada. La novela Origen de Chelo Holmes salió publicada dentro de un anual. Acá dice el periodo, ¿no? Beaton. Era una revista de caballeros. Como dije, ¿no? Beaton, Krishman. Anual, de una especial. Que incluía la novela, la primera novela de Chelo Holmes. Este... Por un pelo. Ya, vamos, te podemos hablar de ese tema. No se llamaba Chelo Holmes. Le iban a cambiar de nombre. Y acá son las famosas Trump Magazine. Que posteriormente... Ese sí. Hicieron leyenda a Chelo Holmes. Eran revistas, como dije, caballeros. Fue una revista que duró más o menos tiempo. Como 40 años. ¿Se han visto, no? En 1891. Hasta el 30 duró más o menos. Y ahora sí nos vamos a lo que es... Chelo Holmes. ¿No? Chelo Holmes... Es súper magia literaria. Y lo voy a recalvar. Propiedad de Arturo Conandoido. Después... Existe una normativa. ¿Ya? Una cosa legal. Chelo Holmes es propiedad de Arturo Conandoido. Pero cuando en la ley... Tú tienes... Tú, por ejemplo... Digamos yo, mi caso. Yo soy Roberto Lavas. Si yo creo algo y lo registro en mi nombre... Yo lo puedo explotar durante cierto tiempo, nada más. En este caso, no eran muchos años. Pero más o menos... Eran como 50, 60 en esa época. O sea, durante 50, 60 años... Ese personaje me pertenecía. Y después de 50, 60 años... Automáticamente pasaba a dominio público. O sea, cualquiera... Puede hacer uso del personaje de Chelo Holmes. En otras palabras. O sea, ahorita, ahorita... O sea, cualquiera puede hacer su película de Chelo Holmes. Cualquiera puede hacer un libro de Chelo Holmes. Puede hacer su película de Chelo Holmes. Cualquiera. Ya es de dominio público. Por eso hay tantas versiones de Chelo Holmes, ¿no? Creo que no había decidido. Pero bueno. Entonces. El verdadero nombre de Chelo Holmes. Este es el dibujo que está acostado. Es el dibujo... El primer dibujo de Chelo Holmes. Tal como lo concebió el ilustrador original. Que se llamaba Cine Payet. Solamente han visto ese tipo de dibujos. En algunas portadas. En algunas cosas. Él fue el dibujante oficial de Chelo Holmes. Durante la época de Conan Doyle. O sea, desde el primer... Novela. Pasando por todos los cuentos. E incluso los magazines, ¿no? Y también los libros que salieron posteriormente. Hasta buen tiempo. El asunto es que este Cine Payet dibujó a Chelo Holmes como una copia de su hermano. No sé. El hermano del artista. Él dijo, bueno, según la descripción. Es muy parecido a mi hermano. Y se dibujó como fuera su hermano. ¿No? Y ahí vemos. Bueno, los datos son. Le he puesto claro para que si quieren ahí. No sé si se notará. ¿Sí lo leen, no? Bien. Ya. El nombre verdadero de Chelo Holmes completo es William Sherlock Scott Holmes. ¿No? ¿No? Es muy raro sacarle los libros. Esos... Lo han sacado los biógrafos. ¿No? Oficialmente nace el 6 de enero de 54. Es lo único que sabemos. Burgues. ¿Por qué? Porque él no era familia noble. Era hijo de comerciantes. Gente con dinero. O sea, no era pobre para nada. Gente con mucho dinero. Y acá viene la parte rara. Dicen, ¿no? Oficialmente Chelo Holmes tenía un hermano. Que todo el mundo lo conoce, ¿no? Mycroft. ¿No? Que está en todos lados. Pero sin embargo, siempre lo hablan de un segundo hermano. ¿No? Este... Originalmente, el hermano que no se nombra es el hermano mayor. Sí. El hermano mayor se llamaba supuestamente Charingford. Lo que han visto, Sherlock... No, no quiero exponer ahí. Ya saben que apareció un tercero, ¿no es cierto? Que, bueno, era Charingford, pero... Se lo... ¿No? Lo cambiaron, ¿no? Lo cambiaron, ya. Entonces, es así. Hay un tercer hermano. No es oficial. Hay uno que dice que sí o otro. Dice que no hubo. Sí o hubo. No hubo. La verdad que... Con el Doyle lo nombró así. Y hubo a la volada. Y no se sabe más de él. ¿Pero aparece en las novelas? En las novelas, no tanto. Pero dicen que Charingford está... O sea, dicen que tiene dos hermanos. O sea, de ahí que... O sea, que no es solamente Mycroft y... Dicen que hay alguien más. Pero no te da el nombre. Entonces, las personas posteriores... Ya les voy a contar. Son los que alucinan y dicen... Vamos a poder... Como generalmente en las familias de esa época... Por ejemplo, si el papá de Eduardo... El hijo también se llamaba Eduardo. Algo así, ¿no? Entonces dijeron... Bueno, si uno es Sherlock... El otro es Mycroft... Y el papá se llamaba Charingford... Porque el papá del nombre de Sherlock Holmes... Era Charingford Holmes el papá. Entonces dijeron... Vamos a llamarlo el mayor Charingford. O sea, pues se quedó con ese nombre. Pero realmente no es algo oficial. Pero ese es el nombre que quedó. Bueno. Lo que se llama Charingford Holmes... Que él no tiene una carrera... O sea, él hizo... A lo Batman, se puede decir... O al revés, más bien. Creo que Batman se convirtió... Y fue un alumno libre de todos los cursos que le interesaban, ¿no? O sea, él se fue a la universidad... Dijo, bueno, voy a estudiar química, voy a estudiar... Esto es lo que le llamaba la atención. Como es estudiar... Y armó una carrera. Pero él estuvo durante muchos años... Sin una vocación determinada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no existía su carrera. ¿No? La idea de Sherlock Holmes... No era... Investigar crímenes. O sea, su principal actividad no era... Investigar crímenes. Lo que él quería era que le consulten. O sea, que vengan... Y le pregunten... Oye, mira, pucha, ¿cómo es esto? Le veo un misterio... Y él se sentaba... Y bueno, decía... Bueno, ¿sabes qué? Es así. ¡Pum! O sea, él quería eso, ¿no? Estar tranquilamente, que venga la gente... Le traiga su problema y solucionaba sin pararse, sin nada. Por eso en los cuentos de Sherlock Holmes... Generalmente, él actúa... Porque son cuentos... O sea, porque son casos demasiado difíciles. ¿No es cierto? O sea, y él tiene que actuar... Para resolverlos. Porque ustedes se dan cuenta... Cuando ven la serie... Tengo que redimitirme la serie, ¿no? Donde usted ve que le cuenta un montón de cosas... Y termina de contarle y dice... Ya, es esto, ¿sabes qué? Tenga ese aburre, ¿no? ¿Sabe qué? Y cobraba... Y Sherlock Holmes era caro. O sea, cobraba. No crean que era gratis. Él no hacía nada gratis. Cobraba. Tenía buena entrada. Era un billetazo, ¿no? Y eso pasó en esa época, ¿no? Lo que es oficial, si bien es cierto, y él lo va a decir después, en 1887, esa es la primera novela de Sherlock Holmes, como si fue desde el primer... desde la primera vez que lo publica Conan Doyle, él diciendo, presentándose Conan Doyle, como el editor de Dr. John H. Watson, que era el que escribía las historias de Sherlock Holmes. O sea, él daba, por cierto, ¿no? Él era un editor que tomaba al autor, que era Watson, el cual se dedicaba a contarles historias de Sherlock Holmes. ¿No? Ese era el truco que había hecho Conan Doyle. En la serie lo que hacen es que Watson escribe un blog. No, sí, lo varía. Es que lo tiene que actualizar. Acá, mi mierda es eso. ¿No? Lo tiene que actualizar. Entonces, la idea era esa, ¿no? Y él dice, en el año 87, que Sherlock Holmes se conoció con Watson en el año 81. Y creo que todo el mundo sabe, porque el origen es el mismo, cuando se conocen, ¿no? No varía en nada. A veces se conocen, porque se los presentan a mí en común, Sherlock Holmes tenía plata, porque estaba comenzando, ¿no? Y Watson estaba en la quiebra, y se conocen, se presentan. Y en cinco minutos, no es que congenian, porque realmente no congenian. Si Sherlock Holmes es tan práctico, dijo, ya, pues ya, listo, ya, vamos a ir juntos, se acabó. ¿No? No pasa nada. Y estamos hablando de esa época donde, como que no había problema que los hombres vivan juntos, ¿no? O sea, sin roches, no había nada. No como ahora, pues que todo el mundo miraría, voy, ¿no? No, pero en esa época, como que, no, normal, no pasa nada, ¿no? Y ya. Y justo comparten el famoso, este, piso 21B, de Baker Hill, que existe, ¿no? Que existe. Y justo en ese lugar, cuando fueron a, antes de habilitar el museo, cuando tocaron la puerta, me vino a un padre que se ha pedido a Watson. Sí, seguramente, porque Watson es un país muy común en Inglaterra. ¿No? Bueno, ya, sigamos avanzando. Como te digo, estoy tratando de darle el panorama general de lo que es la vida de Sherlock Holmes, porque él va a entrar a lo que es el detalle de las historias, que es lo que a ustedes les interesa. Sherlock Holmes se hizo famoso, más que todo, por lo que Watson escribía de él. ¿No? Porque Sherlock Holmes no me interesaba, era un trabajo para él. Y él mismo entendía por qué la gente le interesaba su trabajo, ¿no? O sea, yo solamente me siento, recibo mi crédito, si yo me da atención voy a ver qué pasa, recibo y me regreso. O sea, para él no había, no había, era como ir a comprar pan, ¿por qué tenía que escribir sobre eso? No sé, no le llamaba mucho la atención. Él no entendía. Pero él no se da cuenta que la mayoría de gente lo percibió de otra manera, ¿no? Y ahí viene el otro tema, ¿no? Cuando Watson comienza a escribir los libros, digamos, y los comienza a publicar, ¿no? No eran blogs, cobraba por hacer eso. Se iba a llenar, o sea, aunque parezca mentira, Watson hacía caja, ¿no es cierto? Es verdad, pero hacía caja con Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, no sé si le dio su regalía, porque nunca se dice, nunca dice eso, pero obviamente Watson cobraba, ¿no? Y lo que ganaba cambio, Sherlock Holmes, era el trabajo, la popularidad. De repente es un trato que ellos habrán hecho o algo tácito que nunca se reveló, ¿no? Y ahí hizo su negocio, pues, Watson, ¿no? Con Holmes. Pues eso sí, para nada, ¿no? Quizás esa es la asociación. Quizás esa asociación estaba buena, ¿no? La verdad. Estaba buena, pensando bien. Por sus innumerables servicios a la corona, que fueron básicamente dos enormes, ¿no? Le ofrecieron el querer ser un ser. Sherlock Holmes quedó, rechazó el plano, no quiso. Porque él quería, en cierta forma, cierto anonimato, ¿no? Entonces, entre comillas, que no lo tenía. Bueno, no quiso, pero sí aceptó que le dieran una, un... ¿Qué sé, a la medida del congreso, pues, cierra, ¿no? La legión de honor, que le llamó. Él aceptó y la tiró por ahí y ya está, ¿no? Dejo ahí. Vale la pena recalcar que Sherlock Holmes tenía un némesis. Y acá ese némesis vamos a discutirlo después. Porque este némesis, que es el profesor Moriarty, ¿no? James Moriarty. Algunos dicen que realmente no existió, ¿no? Que fue parte de la alucinación de Sherlock Holmes. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Pero según Sherlock Holmes, no había pruebas. El único que lo vio era Sherlock Holmes. Nadie más lo vio. Había un pata como él. O sea, un némesis significa tu reflejo maligno. Algo así, ¿no? Entonces, él decía, yo soy un detective consultor. Entonces, hay un criminal consultor. Es lo que se retoma en la serie de Sherlock, ¿no? O sea, un pata al cual los delincuentes van a pedirle, a ponerle sus planes. Y él los ayuda. Le dice, mira, ¿sabe qué? Yo quiero destruir el mundo. ¿Cómo hago? Mira, puedes hacer esto, 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 listo. Mira, le arma todo el asunto, ¿no? En el caso iba donde... Ya, iba y el pata le armaba y se iba y hacía, ¿no? Entonces, la idea es que Sherlock Holmes intuía, porque cuando se enfrentaba a los diferentes villanos que le tocaba, decía, pero este pata es vulgar. O sea, él lo casaba, ¿no? Y cómo puede haber creado un plan así, o sea, un pata así, ¿no? De medio pelo, ¿cómo puede crear una cosa tan maravillosa? Entonces, él intuía que había alguien atrás, ¿no? Que estaba haciendo eso. Y supongo que en algún momento, no lo dicen en los cuentos, en el día posterior, comienza a tener un patrón. Y ahí él, supongo que lo comienza a investigar y llega al nombre Moriarty, de alguna manera, ¿no? Claro que eso a nosotros nunca nos llega, es lo que nos dice Sherlock Holmes. Entonces, quedan dos cosas. Sherlock Holmes afirma que él conocía a Moriarty, ¿no? Porque él había sido su profesor de matemática. Es que Moriarty también lo lleva a visitar a Sherlock. Sí, pero... O sea, se iban a encontrar cara a cara antes de la caída en... Sí, pero... Ustedes se acuerdan, fue... Watson, que lo vio Moriarty. ¿Te acuerdas? Sherlock Holmes cara a cara con Moriarty no le escriben en los cuentos. En los cuentos, no. Entonces, a ver, o estoy equivocándome. Sherlock Holmes, en los cuentos, se encontró cara a cara con Moriarty, salvo lo que él cuenta, que se fue, que se cayó, no, pues. Pero antes, no. ¿Entiendes? Entonces, algunos dicen que era el mismo Sherlock Holmes que se disfrazaba de Moriarty para convencer a Watson que existía. ¿Me entienden? O sea, y en esa época, y lo que han dicho ustedes en las series, este... Sherlock Holmes, cuando no encontraba un caso, se alocaba, ¿no? O sea, tenía... se enfermaba, literalmente se enfermaba. Se metía a su droga para... Y la verdad es que sí, y todo el mundo sabe, él usaba la solución de cocaína del 7%. Ya, bueno, es lo que él cuenta. Claro. Pero no se vio. Es lo que él cuenta, es lo que voy a llevar. A ti te referías a que no, Watson nunca lo vio. Claro, es como si te contaran. O sea, es que existe un bicho maligno, yo lo he visto. ¿No? Pero tú me dices, este... Pero tú lo has visto, yo lo he visto, te digo que yo lo he visto. Pero tú lo has visto, no lo has visto. Sí, tiene pelo. Tiene pelo, ya. Algo así, ¿me entienden? O sea, todo lo que sale es lo que dijo Chelo Juan. Ya me hiciste volar. Ya, la cuestión es que... Que él dice que conoció a Moriarty y que fue su tutor de matemática. Y eso dice... Por eso le dice profesor Moriarty, porque era profesor de matemática. Y ya por ahí la leyenda dice que López era un supergenio, que había escrito... Había revolucionado el álgebra, había quedado tratados de astronomía. Pero, este... Creo que lo pongo más adelante por ahí, no me acuerdo. Pero... La idea es que... Parece que el gurú no me era torcida, ¿no? Al final dijo, mira, está bien, yo puedo ganar el Nobel, pero ¿para qué voy a ganar el Nobel? Mejor me digo a la delincuencia, ¿no? En resumen, es lo que usted está diciendo, ¿no? Aunque no había Nobel, en ese principio había Nobel, ¿no? No, pero igual es chévere. Entonces, la cuestión es así. Su gran... La cuestión que supuestamente en este enfrentamiento, ustedes saben que la clásica, ¿no? Que supuestamente los dos mueren, son ya los spoilers, ¿no? Los dos teóricamente mueren. La cuestión es que... Y realmente para Arthur Conan Doyle murieron los dos. O sea, para Conan Doyle, él creyó a Moriarty para matar a Sherlock Holmes, porque le tenía a Arthur. Esa es la realidad literaria, ¿no? O sea, es que vamos a matar a Sherlock Holmes, ya me llegó, ya vamos a dar una muerte de Disney y se acabó. No hay cadáver, no hay nada. Pero inteligente también con la tola. No, porque lo mató sin cadáver, ¿no? ¿Por qué no? Porque si lo mataba, ya... No, para hacerlo en suscitar es difícil, ¿no? Pero si murió, supuestamente, porque no encontró el cadáver, ya todo el mundo lloró, ya, etc. Entonces, a raíz de eso, creo que no hay problema decirlo porque así cabe acá, la presión popular, y no se imaginan la presión popular que hubo, ¿no? La gente se lo amenazó de muerte a Conan Doyle si es que no regresaba a Sherlock Holmes. Había desfiles frente a su casa de gente con luto. Es decir, damas, señores, andaban de luto frente a Sherlock Holmes y paseaban un cajón, ¿no? Es que muchos también lo tomaban como alguien real, ¿no? No, eso voy. Es que Sherlock Holmes era, como dije, tan real. Eso es lo que más, ¿no? Es un hombre descrito completamente, podemos saber su personalidad. Que Conan Doyle llegó, y aparte que venía el estrang y le tiraba billete abajo de la mesa, ¿no? Decía, mira, no quieres, ya 10, 20, 30. Y hasta que llegó un momento en que el hombre dice que, no sé si por presión popular o por la cantidad de billete que le pusieron, dijeron, bueno, ya, ¿sabes qué? Ya regresa. Hacía los juegos, ya, ¿qué mierda? Y seguramente lo sacó de por ahí y lo hizo volver. Bueno, pero esa regresada fue tres años en que no hubo Sherlock Holmes, o sea, tres años de abstinencia de Sherlock Holmes para los ingleses. Esos tres años son vitales dentro de lo que es la bibliografía de Sherlock Holmes. Eso se llama el gran yato o el gran vacío. Eso le llamo. Voy a explicarles por qué. Porque nadie sabe qué pasó en esos tres años con Sherlock Holmes. ¿Entiendes? Y Sherlock Holmes regresa, y les voy a explicar, tampoco da mucha explicación de ese asunto, ¿no? Y las series también, te da una explicación así un poco vaga, no más, ¿no? Pero acá, pues, los dos escritores, vamos a ver después, lo han mandado a Sherlock Holmes hasta la luna. Decían que esos tres años estuvo en la luna, que se paseó por la India, que regresó al Himalaya, que eso, o sea, por todos lados esos tres años. Y ya hiciste una cantidad de libros para llenar esos huecos. Dos años perdidos de Sherlock Holmes, ¿qué es eso, no? Y es así. Seguiendo ya avanzando, Sherlock Holmes regresó. Aunque parece enorme lo que ha hecho Sherlock Holmes, realmente Sherlock Holmes solamente estuvo en actividad 23 años. Mucho menos de lo que muchos trabajamos, ¿no? En la vida, realmente estuvo 23 años activo y se retiró. Y se retiró más o menos joven, digamos así, ¿no? Más o menos a los 60, quizás. Se retiró, se fue a la campiña de Sussex, que es una zona rural de Inglaterra. Y él hizo lo que más quería, que era criar abejas, ¿no? Eso también sirvió de texto para un montón de series, porque decía, ¿por qué Sherlock Holmes se retiró para criar abejas, no? O sea, escribir libros sobre abejas. Y por ahí una que otra aventura. Y regresa, ya nos cuenta, se va a decir al final, casi en los albores de la Primera Guerra Mundial. El último es que se sabe Sherlock Holmes por los cuentos originales que vamos a llamarles, y todo el mundo llama Icano. ¿No es cierto? Porque él va a hablar de Icano. Es así, ¿no? Y él no sabe nada. O sea, oficialmente no se sabe nada de Sherlock Holmes desde 1914. No se sabe. Mucha gente, usted va a hablar de Wikipedia y dice, no, mira, compadre, dice que murió en esa época. No, no murió. O sea, nadie sabe realmente cuándo murió Sherlock Holmes. Unos asumen, y hay un montón de biógrafos, y yo me traigo una de las biografías más famosas de Sherlock Holmes, que es esta, ¿no? Sherlock Holmes, que es Steve de B.S. Barry Wood. Él dice que Sherlock Holmes murió en 1957. Si es que tengo, mira, no quiero engañarles. Si pasa, en ese año, o sea, murió bien viejito, ¿no? Prácticamente con 100 años, exactamente 100 años de vida. Y que unos 10 años antes muere Watson. Es lo que te dice, ¿no? O sea, murieron bien viejitos. Y si sacamos cuentas, la época de Gloria de Sherlock Holmes, si ustedes han visto un montón de serie, películas de algunos señores ya mayores, ¿no? Y no eran, pues, no eran, porque Watson era más o menos de la edad de Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes en época de Gloria tenía unos 30 años, 30, 32. Pues eran personas bastante jóvenes, bien parecidas a los de Sherlock, ¿no? No los viejitos y todo, ¿no? Que andaban, ¿no? Era una cosicita. Es lo que les hablé, el gran llato que vamos a hablar mucho después, ¿no? Porque acá les pongo para que lo lean rápido, si quieren, ¿no? Por eso sacaron ese pedacito. Y esto no es este de un... No es del canon, esto es de fuera. Y se hace un tiempo, pasé una temporada en la India y el Tíbet. También me sirvió, es cierto, para enterrarme en cierta amenaza terrible que se hicieron en su occidente, de esos remotos confines. ¿Es un canon que sacaron...? Eso no es canon. Ah, gracias. No es canon. O sea, lo que te estoy diciendo en esta época, porque, como te dije, toda la literatura post-Chalo Holmes va desde la misma época, prácticamente, de Chalo Holmes hasta ahora. O sea, más de 100 años de gente escribiendo... No es fanfincho. Son todos los que han tratado de llenar esos huecos. Exactamente. O sea, imagina, pues, han metido 200 libros para ir a 3 años. ¿No? Y el Cusco era siempre, pues, lo ignoto, ¿no? O sea, Sudamérica, Asia, África, o sea, hay que mandar a llevar a esa zona, ¿no? Porque Europa era la contra conocida. Acá, pues, acá se encuentra... Dicen que esos 3 años son una de las cosas más importantes. Chalo Holmes era COVID... ¿Cómo es? Bueno, adicto a las drogas. En esa época... ¿Opio? No, era opio. No, era cocaína. La fuerte, no era... Opio era cualquier cosa para... Era tener algo fuerte en la cabeza con... Si no, también un caso fuerte, el de resolver tenía que meterse algo químico para... Sí, para incentivar. Y también fumar como loco, ¿no? Es lo que te dicen, ¿no? El fumar como loco es inyectado. O sea, no me... Pero la cuestión es que... La cuestión es que... Lo que es incierto es que en esos 3 años, supuestamente, él se desintoxicó. ¿No? Se desintoxicó. Y una de las novelas más famosas, que no son de canon, que justo se llama La solución del 7%, es cuando Watson... O sea, cuando... En esos 3 años dicen... Dicen... O sea, para que vean cómo es... Que Watson inventó la muerte de Sherlock Holmes. O sea, que no había Moriarty. Él dijo, voy a inventar a Sherlock Holmes para retirarlo del mundo y sacarle todos los vicios. Durante 3 años. Y volverlo a presentar a la sociedad. ¿Me entienden? O sea, fue una... Pues eso se juega a miles de interpretaciones. Entonces, esta historia te dice que lo sacó a Sherlock Holmes, inventó una historia, porque Watson no lo mataban, y lo llevó a Austria, donde un cierto doctor Sigmund Freud trabajaba con ese asunto. ¿No? Y supuestamente Sigmund Freud lo trató a Sherlock Holmes y lo intoxicó. Esa es la más famosa, ¿no? Y otros dicen, pues que bueno, que se perdió y que no había muerte y se dedicó... Lo que usan en la serie, ¿no? Se dedicó a pasear por el mundo desarticulando la red de Moriarty. ¿No? Que esa es la más cool, me parece, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es la historia más cool. Todo eso es extraoficial, pero eso no significa que sean malas, ¿no? Generalmente esas historias son buenísimas. Buenísimas. De Watson... Watson tiene que entenderlo. Watson, este... ¿Estoy muriendo mucho? Está bien, está bien, ¿no? Ya. Watson es Conan Doyle. Así es simple, ¿no? Es la idealización de Conan Doyle. Un médico cirujano es un pata medio, este... Digamos así, este... Muy inglés. Quizás más inglés que Sherlock Holmes. O sea, Sherlock Holmes era... Como vi lo definido en la serie, era rarito, ¿no? Para la sociedad inglesa. Pero... Watson no. Watson era el típico inglés. Era frío. Era, este... Violento cuando había que hacerlo para tratar con pistola, ¿no? ¿No? Era macizo. Era como el chaleco de Sherlock Holmes, digamos así, ¿no? Como buen soldado. Como buen soldado. O sea, no era... O sea, imagínate, ¿no? Era un pata soldado, pistola. Bueno, el médico era menos, pero, este... Era agarrado, deportista. O sea, y andaba con chelos hondos. No, era casualidad. La compañía va por algo, ¿no? ¿No? Eh... Eh... Bueno, lo que conté... El gran misterio de él era la famosa herida que se acuerda sale en la serie, ¿no? Que sale en los libros. Dice que le hirieron y por eso le evacuaron. Decía, pero le hirieron en la pierna derecha, lo quedaba con la izquierda, o sea, nadie sabía. Otro dice que no le hirieron en la pierna, lo hirieron en el hombro. Es que parece como con Andrés no le importaba mucho el asunto, como que él mismo se contradicía. Uno dice, ¿no? Él lo hacía cojear cuando le había caído la banda en el hombro, supuestamente, que no tenía nada que ver, ¿no? Y hablaba de esposas que iban y venían de Watson. Entonces, oficialmente, oficialmente, se casó dos veces y las dos veces se viudó, ¿no? Y se casó una tercera vez. Eso es lo que se sabe de Watson. Por ahí tuvo un montón de cosas. Y eso cuando se casaba, se iba, se paraba en Watson. Cuando se moría, la esposa regresaba de Sherlock y estaba en ese plan, ¿no? Pues ahí iba y venía rápido. Decía, ¿por qué viene? Si está casado, ¿no? Y viene a ir a ir a ir a ir. Y viene a ir a ir a ir a ir a ir. Que para ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir. Y las esposas duraban un año, dos años, tres años. Algunos dicen que Watson se te da aburrita a las esposas. Es eso, es un facticho. No la sabía, yo pensaba que se veía que era un acto del mismo. En serio, que se veía, o sea, muchos piensan que eso era, ¿no? Que él era un asesino de mujeres. Que se equivocaba de medicina. Que se equivocaba de medicina. Como les dije, originalmente, Sherlock Holmes le dije que se llamaba, originalmente Sherlock Holmes se llamaba Sherringford, eso no lo dije el día más Sherringford un nombre horroroso, la verdad lo eliminaron y para estar cambió a Sherlock igualito, Watson iba a llamarse Ormon Sacker, un nombre medio raro que al final también lo cambió por uno más común que un H Watson el H nadie sabe qué significa dicen que es un nombre medio judío Abeus, Abeus ahí está un aplauso para Niro hay futuro y para efectos prácticos aparte de ser chaleco como hoy el Chendo Holmes era su agente, el agente de Chendo Holmes digamos de alguna manera, y era el cronista oficial todas sus obras y él fue responsable real de que Chendo Holmes fuera conocido acá está la famosa lupla una interpretación a mí particularmente, no sé si a ustedes les gusta mucho, a mí no me gusta mucho esta interpretación esta interpretación no está basada en los libros está basada en una novela gráfica que nunca salió que se llamaba Chendo Holmes un cómic que nunca salió donde se veía todavía no hemos hablado de la personalidad de Chendo Holmes porque eso es para rato verla en la parte del cano aparece Mike Holmes que es un si bien es cierto aparece solamente tres veces en toda la línea oficial es una que cada vez que aparece es algo innotable ¿no? en los cuentos originales es un gordito no un gordito pero es un gordazo que ni siquiera se para en la silla está sentado todo el día en un club donde que quiere ir a el club diógenes el club diógenes famoso club diógenes nadie puede hablar dos cosas no hay mujeres y nadie habla no puedes comunicarte con nadie parece mentira pero esos clubs existen en Inglaterra existen en Inglaterra ese tipo de clubs ¿ya? y bueno y bueno la idea de Mike Ruff pero ¿cuál era la chamba de Mike Ruff? ¿por qué era tan importante para los trabajaban también para el gobierno? él trabajaba porque era tan importante para el gobierno me parece que Mike Ruff tenía una capacidad mayor de Sherlock de deducción pero a diferencia de Sherlock Mike Ruff no le gustaba salir no no pero para el gobierno ¿por qué trabajaba? porque la idea de él era como una especie central de información o sea una especie ¿cómo llamamos? un triaje o sea ¿qué significa eso? él lleva una información él asimila y la envía al departamento correspondiente o sea toda la información llegaba a él y le decía mira las por decirte las lechugas se están malogrando llegaba acá y le decía mira hay que ir hay que esto de información de economía de agricultura era una especie de intermediario era todo pero de eso viene también su capacidad no claro sí pero o sea era su trabajo era ese entonces le decía que tenía la capacidad de absorber toda la realidad de Inglaterra en ese momento y ordenarla o sea un pata que llegaba y decía tú te vas acá esto va acá esto va acá lo ordenaba toditito el gobierno el gobierno funcionaba porque él estaba ordenando todos los hechos esa es la idea pues era importantísimo para en esa época tenemos pues a Moriarty como le dije que el verdadero Moriarty sé que lo pintaron ahí ya constaba que no se parece en nada al patito de la serie y realmente de la serie hicieron el quiebre con Moriarty porque generalmente Moriarty era un viejito pues este que era mucho mayor que Chendojón había su tutor como dije lo identificaba más como una una araña o un reptil así lo comparó pues Chendojón ¿qué les puedo decir? creo que le dicen mucho decían el Napoleón del crimen pero como anécdota ese ese nick se puede decir Napoleón del crimen ya existía o sea lo copió con Antoine porque era se lo habían dado a un criminal de la época de Chendojón de los de la victoriana y bueno supuestamente no supuestamente no supuestamente muere el único que muere realmente cuando cae de las cataratas y bueno como siempre tuvo un mano derecha que si no digo los cuentos sabe que era el coronel Morán que él fue uno de los que trató de asesinar a Chendojón ¿no se acuerdan una famosa creo que lo vas a contar de repente en el cano cuando Chendojón pone una estatuesera en la ventana en la casa de Sagittal eso lo va a contar un atentado o sea el único atentado contra su vida ¿no? porque increíble ¿no? o sea le decimos tres cosas pero una sola vez fue el blanco se puede decir para que lo asesinen era porque este coronel Sebastián Morán quería vengarse de la muerte de Moriartes ¿no? acá tenemos dos personajes secundarios que aparecen mucho Miss Hudson de la cual en los ¿cómo se llama? en los cuentos no se sabe realmente casi nada de ella la trata como fue a su empleada ¿no? a la a la Miss Hudson que supuestamente ni siquiera dice que es una viejita ¿no? en los cuentos no dice nada simplemente que es Miss Hudson nosotros asumimos que es una viejita y este y la trata como fue a su empleada pero era en realidad su casera era la persona que la alquilaba el cuarto y decía pero ¿por qué me manda a mí que le van a traer jugo que le compre pan que no soy tu empleada pues le decían que no soy tu empleada sin embargo lo hacía pero en los cuentos normal lo que pasa que dicen que le dio sin explicación en la serie ¿no? pero en realidad la explicación la que te da en los cuentos es que Miss Hudson era media solícita con Sherlock Holmes porque Sherlock Holmes le pagaba tres o cuatro veces lo que costaba esas habitaciones ¿no? y mismo Watson decía pero ¿por qué mejor no vamos a vivir una casa? pues decía no una cosa así porque entonces decían no yo me siento cómodo acá decía Sherlock Holmes pero con lo que pagas realmente podrías comprarte una casa porque tienes que alquilar y la señora pues calladita le iba a atender para que Sherlock Holmes esté contento esté tranquilo y le aguantaba todo también quizás por eso también el tema ¿no? el otro es el el inspector Greg Lestrid ¿no? y había otro más que se ponía nombre había dos detectivos que salían en Sherlock Holmes Gregson pero eso casi no sale más de más sobre la serie no es un bruto ¿no? el problema es que cuando uno compara con Sherlock Holmes todos somos ¿no? era un hombre dentro de la fuerza policial muy capaz solamente que no pues no daba ¿no? como el mismo Watson también Watson era un hombre inteligente algunas veces en Inglaterra usa el término Watson como algo despectivo ¿no? como un pata que es bruto pero Watson no era bruto era un persona muy inteligente el problema es que Sherlock Holmes lo llevaba en cuenta a todo el mundo pues ¿no? entonces la idea que él también era solamente que es a diferencia de más policías de Scott and Yard él veía la necesidad real de contar con los servicios de Sherlock Holmes por eso no dudaba en ir corriendo a buscarlo pero en ningún momento se habla de cómo Lestrade conoce a Sherlock pero Lestrade conoce a Sherlock Holmes antes que Sherlock conocía a Watson o sea la relación claro lo conoce mucho antes inclusive Lestrade le debe a Sherlock Holmes la relación de casos que le permiten él ascender ¿no? o sea a primera como era un consultor o sea tampoco cuando iba por si acaso cuando iba este Scott Langer a buscar a Sherlock Holmes yo lo también le cobraba o sea no crean que Sherlock Holmes iba porque era la policía le decía todo gratis ¿no? le cobraba o sea igual él tenía que ir y quizás Lestrade con la suya misma iba pues con su plata y decía mía tengo este caso ayúdame y el otro se lo resolía y ya pero le ganaba el ascenso ¿no? algo así también debe haber sido o sea tampoco no era tan tiene que verlo de esa manera ascenso con trampa claro y acá vemos y acá podemos hacer creo que podemos hacer ya y acá vemos un tema que es muchos dicen que algunos dicen que Sherlock Holmes no era o era o no era medio homosexual ¿no? pero nunca lo dijeron eso en los cuentos ¿no? tampoco era misógino o sea era una persona que odia a las mujeres tampoco era así lo que pasa es que él parece y creo que su pensamiento muy victorial no tenía mucha mucha buena no sé la mujer tenía mucha buena reputación para él en general y eso viene dicen a raíz de que él tuvo una situación con su madre parece que su madre tuvo y acá viene un misterio esto es un spoiler no es un spoiler pero bueno la cuestión es que hay sospechas de que el papá de Sherlock Holmes mató a su madre porque la madre le fue infiel y eso pasó cuando Sherlock Holmes era niño y eso ocurrió y cuando pasó eso hubo la desintegración familia y los hermanos se separaron esa es la idea por eso dice no es canon o sea no está a ningún lado no es canon pero es una teoría bastante difundida dentro de lo que estudian Sherlock Holmes que por eso Sherlock Holmes no respetaba a muchas mujeres porque sentía que la madre la había fallado de cierta manera esa es la idea ustedes pueden googlear y saldrá un millón de teorías más pero esa es la más famosa y por eso no respetaba a muchas mujeres tenía mucha cortesía era amable y con ella había una mujer y le decía que se siente y la ponía a coma y la escuchaba todo pero como que no la consideraba mucho y hasta que apareció ella Irene Adler Irene Adler que fue una americana en esa época era una corista una cantante una bodevil como dicen en otras palabras un poco más y era una para ellos en esa época era lo peor del mundo era un ser un artista en la época victoriana pero él con mayor razón dijo ah esta es una buscabida como dicen que quiere aprovecharse del pobre príncipe se acuerda de Carlos de Bohemia que fue el primer cuento de Sherlock Holmes y resulta pues que ella lo venció en ingenio o sea fue mucho más hábil que Sherlock Holmes que no se le esperaba o sea le llegó a engañar y de ese momento él la respetó y dice que ella le dejó un retrato que es ese el encostado digamos así le dejó un retrato no una foto le dejó un retrato y él la guardó y él cuando hablaba de ella le decía como la mujer o sea no decía su nombre decía la mujer y eso se ve un poco en la serie de televisión con mucho respeto de la mujer algunos dicen que él estuvo enamorado de ella no dice parece que sí parece que no no está claro otros dicen que en esos famosos tres años que se perdió y luego se casó con ella la buscó se casó y que no duró nada para variar y de ella también se perdió no se supo como en la serie cuando se sabe si muere no muere está no está no se sabe la cuestión es que tiene una vida media oscurita y bueno Chelo Holmes dijo muchas cosas muy buenas menos elemental creo Watson eso nunca dijo eso nunca dijo eso nunca dijo eso lo dijeron los guionistas de Hollywood eso nunca dijo Chelo Holmes nunca dijo el elemental creo Watson pero sí dijo esto de acá que es una frase muy famosa cuando eliminas dice toda solución lógica un problema de lógica ese es un clásico Chelo Holmes y nadie se lo ha discutido ahora de acá vamos a pasar a lo que es el canon conmigo dicho ahí está ya alguna pregunta o algo mientras hacemos el cambio de chip hasta ahorita nada ya está bien si ustedes se dan cuenta la gran habilidad de 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 Conan Doyle es haber dado a esos personajes tan carismáticos ¿no? o sea no eran los unidimensionales planos que uno estaba acostumbrado a leer sobre todo en esa época ¿no? o sea llegó el misterio asesinato resuelto chao el pata le daba una especie de continuidad una especie de 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 background y dejaba muchas cosas en el aire pero eso de muchas cosas en el aire permíteme lo hacía un poquito a propósito ¿no? porque como les dije Conan Doyle no estaba enamorado de su personaje no le gustaba entonces él mismo había inconsistencias dejó vacíos ¿no? este no es a lo martes digamos que sea loca porque en ese hueco va a meter diez novelas no, no él lo hacía porque bueno le llegaba pasaban años no se sabe exactamente cómo es ¿no? qué edad ni qué situación es lo que sí hacía Conan Doyle era Azuchelo Hons a diferencia de otros autores de la época los ponía en una en zonas geográficas muy claras ¿no? si ustedes leen los cuentos de Azuchelo Hons te habla de sitios que existen ¿no? que están ahí tú puedes ir visitarlos incluso en Inglaterra hay tours de Azuchelo Hons ¿no? donde uno subió un omnibus y te lleva donde pasó cada aventura ¿no? dicen mira acá pasó esta aventura porque está así clarísimo la única manera de él no lo no lo hizo fue cuando manipuló las famosas este pueblos bohemia el príncipe bohemia esas cosas no existían o sea él inventaba una especie de monarquías ¿no? él inventó eso eso no existía es lo único de él entre comillas mintió así ya no se metía en problemas diplomáticos exactamente ahora sí vamos a comenzar y explícanos qué es el canon por favor a ver ¿quién de aquí ha escuchado alguna vez hablar acerca del canon Honsiano? ya bacán está bien vamos a aprender todos juntos como ya saben de Holmes hemos visto de todo películas series libros cómics pero muchos de ellos como por ejemplo la película que vimos con Robert Downey Jr como mencionó mi amigo Roberto no sigue una línea oficial o sea yo vi la película me entretuvo pero a la vez sentía este pata no es Sherlock Holmes y este pata no es Watson me están vendiendo gato por liebre y esta flaca que sale acá también es Irene no siento que no siento que sea real y es porque hay mucho universo de Holmes que se separa del oficial ¿no? entonces si ustedes se animan para quienes no son no han leído todos los libros de Sherlock Holmes si se animan a leer los libros de Sherlock Holmes lo que les quiero presentar son las historias oficiales de Holmes y lo que voy a hacer es presentárselos de manera cronológica por si desean leerlos de manera cronológica o si siguen un orden que yo seguí pero les voy a presentar el orden cronológico para que puedan disfrutar de la historia a la misma manera al mismo ritmo con la que lo disfrutaron los latinenses en su época ¿ya? entonces El Carlos Holmes ya no consa de cuatro novelas y 56 relatos cortos con lo que empezamos con Estudio en Escarlata ¿no? que fue lanzado en 1887 y bueno en este libro es donde ya bueno como ya mencionó Roberto Sherlock conoce a Watson y Watson conoce a Sherlock hay algo muy interesante y bien bacán en esta historia y es que se nos describe a Sherlock ¿no? hay una lista que hace Watson en el libro donde dice ¿cómo es Sherlock? y algo que también me gusta que dice no, pues Sherlock tiene nulo conocimiento en estas cosas que toda persona debería saber esto pero sabe no sé pues este tipos de tabaco sabe sobre huellas huellas de zapatos tipos de tierra tipos de tierra hace monografías sobre esas cosas pero a quién le interesa eso y él lo hace porque esas cosas le sirven y él mismo dice no, pues que yo no quiero llenar mi cerebro con cosas irrelevantes si lo tratamos hoy en día sería como que y a pesar no sabe nada sobre la frándula no le interesa saber eso porque sería llenar mi cerebro de cosas innecesarias no es cobra ni león claro no sabe nada sobre las cobras ni los leones pero sí sabe sobre tipos de tierra tabaco y todo eso y eso le sirve para su trabajo bueno, ya conocemos esa historia y en la serie me emocionó mucho la serie porque siento que la serie ha hecho una adaptación pero bien bacán bien bacán de los libros en los libros vemos que se encuentra este lugar donde está escrito con sangre no sé, con rojo que decía Rache y en Estadín Pink también Rache pero claro cambia la historia ¿no? claro porque claro es lógico porque imagínate que uno se está muriendo ¿no? y quiere decir ese nombre asesino en quechua ¿no? nadie va a hacer eso pues ¿no? pero él usa la lógica lo que pasa es que de esa forma él se buzla en cierta forma de la literatura de la época dentro de la época era alucinante o sea tú veías que un asesino conturbante de un indio que se había bajado de un ¿no? de un carro de transporte que venía de un colonial y que te iba a asesinar con una daga con un misterioso con una daga rara y con un veneno que nadie conocía o sea así era la literatura de la época entonces al ser naturalista al ser nacionalista se burlaba y con un hombre es una forma de burlarse es una ridiculez pues ¿no? sí y luego con este ser así le recomiendo empezar si es que les gustan las novelas ya más adelante les voy a decir si es que no les gusta leer algo largo ya con que pueden empezar y fue la manera en que yo empecé pero luego lo volví a leer todo de nuevo pero en orden cronológico pero para que no pierdan el tiempo leyendo de frente en orden cronológico la pena decir que son dos novelas juntas se puede decir ¿no? la primera claro sí sí eso es genial sí porque son dos historias una y otra ajá sí es algo que le aporta bastante y aquí recién vemos que se muda al 221B esa introducción con Sherlock cuando recién ve a Watson y le toca y le dice tú has estado en tal sitio en tal sitio y es tal cosa y lo sé porque tú cojeas y tienes un pronunciado y todo eso y ahí recién te das cuenta de que maña ese pata con solo verte ya sabe quién eres es un pequeño paréntesis porque lo dije que íbamos a decir cuál es la diferencia de los métodos detectives o sea hay dos métodos detectives la inducción y la deducción ¿no? de repente he escuchado de ustedes la inducción es cuando tú encuentras pedacitos y armas hacia un todo hay películas que hacen eso por ejemplo dices vamos a ver encontramos un asesinato acá hay una huella acá hay un esto entonces van induciendo que va a haber algo grande más adelante va a pasar algo ¿está bien? algo así no sé si me fijas entender y la deducción es al revés o sea es cuando encuentran el algo y comienza a desarmarlo y llegar al origen Sherlock Holmes hacía la deducción o sea el camino contrario él llegaba al hecho que es el asesinato el misterio y lo reducía hacia el inicio ¿me entienden? esa es la idea esa es la deducción bueno luego de este libro pasamos a la segunda novela que es el signo de los cuatro que fue lanzado en 1890 aquí vamos a ver que Watson conoce a su esposa ahora yo recién me he enterado que es la segunda la segunda claro eso no sabía ya te dije ya bueno acá también estoy aprendiendo algo entonces en el signo de los cuatro Watson conoce a su esposa a su segunda esposa hay un misterio de una joya que siempre recibía me parece un pedazo de joya ¿no? una de las protagonistas se acuerdan ¿no? bueno yo para qué contar porque es poquito léanlo bueno también tiene su el nombre se utilizó para la serie llamándole The Sign of Three ahora ¿por qué? ¿por qué? ustedes dirán ¿por qué han variado la serie de Sherlock los cuentos originales? o sea al margen de que obviamente son victorianos los cuentos por una razón en primer lugar que las historias de Sherlock han sido tantas veces adaptadas al cine y a televisión que ver otra vez lo mismo ¿no? por más que quieras darle un giro es aburrido ¿no? e incluso les digo una cosa hay una serie de televisión que se han escuchado a ustedes que se llamaba Las Aventuras de Sherlock Holmes que fue en los 80 que duró 10 años y que consideran que es la mejor adaptación de Sherlock Holmes de todos los tiempos donde el mejor supuestamente de Sherlock Holmes era un actor que se llamaba Jerry Bebrenet no se han escuchado hablar ¿no? que durante 10 años 10 años personificó a Sherlock Holmes en televisión de la BBC hizo inclusive Telefins y un montón de cosas recontra con otro tipo incluso tuvo dos Sherlock porque dos Watson porque no se murió ¿no? en esos 10 años y tanto tan perfecta fue su interpretación de este Sherlock Holmes que se volvió loco hacia los Tarzán igualito él murió pensando que era Sherlock Holmes ya murió eso fue en los 80 lo pueden buscar ¿no? en los 80 las aventuras de Sherlock Holmes es conocidísimo bueno luego tenemos las aventuras de Sherlock Holmes yo me inicié con Sherlock con este libro y es bacán porque son relatos cortos y no aquí sí o sea pueden leer esto y no hay problema si no lees los dos anteriores pero sí les recomiendo que empiecen con estudiar en escarlata fueron publicados mensualmente en la revista Estranta esa es la foto que están viendo ahí es en realidad recopilatorio entonces mensualmente las personas que leían esta revista podían encontrar una historia del detective ¿no? y aquí es en este libro donde aparece para Sherlock Holmes ella es siempre la mujer Aileen Landler ¿no? que ya la hemos conocido en el primer cuento Escándalo en Bohemia ajá claro en Escándalo en Bohemia es donde aparece Aileen Landler y es la primera vez me parece que Sherlock al menos menciona algo positivo de alguien ¿no? sí no generalmente no hablaba bien de nadie ajá sí por eso que marcó aunque haya sido solamente una historia donde aparece Aileen Landler marca de alguna manera un hito ¿no? acá tenemos un Escándalo y Medgravia en caso de la serie luego tenemos lo que sería Memoria de Sherlock Holmes en este libro vamos a ver por primera vez la aparición de su hermano Mycroft en el intérprete Griego sí en la serie mencionaron el intérprete griego pero solamente por unos segundos y si han leído el libro vean la serie y se ama y se del libro porque es un programador pero solamente aparece un pedacito nada más pero usan esa referencia y eso es bacán y aquí también son 12 relatos cortos ¿no? y fue publicado en 1893 es en este libro donde como ya mencionó Roberto Arthur Conaldor ya estaba harto ya estaba harto de su creación entonces ¿qué vamos a hacer con la creación? vamos a matarla pues pero para matarla tenemos que crear un enemigo digno para Sherlock y es ahí donde aparece Moriarty la mente organizativa de la mitad de los hechos depravados de los que se tiene conocimiento y de casi todos los que pasan desaparecidos en Londres lo toma como una araña porque teje y teje y teje cosas de manera invisible ¿no? lo que tú decías de que forma patrones se encuentran patrones y te pasas y dices no pero acá todo eso está alguien está detrás de todo esto ¿no? entonces en el último la última historia de este libro que sería el problema final ¿me parece? exactamente el problema final ¿no? en la serie se llama The Rich The Rich The Rich The Rich The Rich ahí sí tiene razón no lo bonito lo bonito se puede decir del The Rich del cuento original es que es como una cuestión de caballeros ¿no? o sea un pata le dice ¿saben qué compadre? hay que arreglar esto nos citamos en un sitio donde nadie nos interrumpa nadie nos fastide vamos a pelear hasta la muerte ¿no? en tal sitio se entera solamente por una carta se entera pues deja una carta y encuentra las cosas de Yerlo que miraba una cosa así es una cosa que ya no se ve no es que le mandaron una moto no fue y se y se y se y dijo vamos a encontrar a caballeros ¿sabes qué compadre? vamos a juntar tal sitio ya sin roches y que nadie nos fastidia en serio arregla tus cosas arregla mis cosas dejamos las cosas nos juntamos y hasta la muerte listo como caballeros ya no hay esas cosas bueno esto ahora no me explico como una persona puede sobrevivir o de esa carta no es que nadie puede sobrevivir esa es la idea pero lo explica lo explica luego bueno bueno ya uno ya trata de imaginar un poco y creerse todo lo que está diciendo ese patrón quiere creerse chodajón y creerse cualquier cosa sí 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 pero la verdad es que ustedes cuando vieran la serie me gustaría darles un pequeñito resumen no resumen sino el origen de la serie puedo decirlo si desean la serie chodajón es una serie estoy hablando de la última como dije había serie chodajón el chodajón nace en 2010 pero no sé si ustedes saben que los que crearon la serie chodajón son los mismos creadores no los mismos creadores son los se puede decir el showrunner de doctor who no sé sabía doctor who es una serie legendaria norteamericana es la serie más antigua de ciencia ficción o sea le ganó Star Trek por unos cuantos años y es buenísimo no sé si han podido ver ustedes es muy bueno entonces los mismos showrunner que ya había eso famoso porque arrancaron el reboot del show no reboot no pero la continuación de doctor who de 2005 iban a la serie iban a la serie de la serie de doctor who que es la capilla de Inglaterra pero iban en tren y eran viajes entre cuatro o cinco horas para ir allá entonces los dos se sentaban y bueno como quien mata el tiempo conversa con el otro y dicen mira compadre a ti que te gustaba a ti que te gustaba a ti que me encantaba a ti que me gustaba a ti que me gustaba y dicen oye te imaginas como serían los 11 en esta época si sería un golazo y dicen pero pucha pero ojalá a ti que se le ocurra hacer eso y dicen si pues aquí se le ocurrió entonces ellos comentaban y dicen que iban y venían y hablaban y alucinaban hasta que un día fue la esposa de uno de ellos y estaba y escuchó y hablaban cosas así imagínate como el celular o la aplicación como sería con el GPS entonces y le dicen oye ¿por qué no se va a estar en la serie? y le decían que tanto que tal y le decían ¿verdad? no podemos hacer esclavos hay que que ahí les gane hagan la serie y así fue lo que ocurrió y les cuento como anécata que el primero que pensaron para que sea Sherlock Holmes fue en Camperback definitivamente dijeron de inicio dijeron que él tenía que ser Sherlock Holmes pero el problema fue con Watson y el primer Watson iba a ser Matt Smith lo habían escogido él pero decían que era juntar un loco con otro loco porque Matt Smith el doctor Who también tenía pinte loco entonces decían no, ese no pega dos locos no pegan ni que sea lo contrario como dicen down to air como dicen aterrizado entonces lo sacaron a Matt Smith y lo pasaron al doctor Who como el onceavo creo décimo o noveno y lo trajeron a Martin Freeman que en esa época era un actor conocido pues no tan conocido era conocido y lo jalaron para Watson e incluso fue la dupla ganadora dupla ganadora pero dicen que el mejor Watson es es Morgan Freeman pero que no es el mejor Shadow House siguen diciendo que el mejor Shadow House era es cuestión de opiniones los ingleses son fregados y bueno luego de esta muerte la gente bueno ya lo mencionó que empezó a quejarse no que vamos a romper de todos los vidrios de tu casa romper todos los vidrios ya 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 tanto tanto fría ya toma pues se fue eso de Baskerville ese fue entonces lanzó dos entregas se lanzó esta novela y lo bacán de esta novela es que a mí me remite mucho a Scooby-Doo porque tiene ese toque sobrenatural es una maldición de una familia de los Baskerville y ahí parece un perro fandamal que anda matando a la generación de los Baskerville y aparece Sherlock para resolver la cosa pero este caso es un caso anterior a la muerte de Sherlock entonces la gente leía esta historia y decía ay payasito me muestras una historia pasada chitoso eres flashback me muestras un flashback mira esta historia después de Baskerville tiene el récord Guinness de ser la historia más adaptada de todas las épocas la televisión es la más adaptada creo que tiene más de mil versiones diferentes de la historia o sea si le gusta el terror y las aventuras este es un libro genial entonces dijo ya tanta cosa se queja ya vamos a hacer que vuelva y justo esa portada es de la de la casa de la habitación casa vacía casa vacía la casa de esa habitación está bien empty house empty house bueno esta tenía tres historias cortas y la primera historia este justo es ese atentado contra sherlock porque sherlock perdón si malogro la historia pero monta un una un maniquí un maniquí de la ventana para que le tienen ahí luego ya ese maniquí en juegos de videos lo encuentras en el 221B con una bala y en ti ya lo tiene de adorno en el museo de Sherlock Holmes no sé si se ha puesto la foto no de Sherlock Holmes que está en Inglaterra lo tiene o sea han han reconstruido todo el cuarto de Sherlock Holmes donde están todos los elementos digamos así hasta las balas tienen la bala la bala lo que hay para una pared todo como se ha vestido de historia exactamente pero el pata creo que también hizo disparó frente con la pared para escribir lo único lo único si bien es cierto el programa final fue recontra ese fue ese bacán en el sentido que pelean o sea aunque no lo ves que se pelean se matan se caen imagínate el regreso fue una cosa anticlimática eso fue lo más anticlimático si no se murió aquí bien y pasó otra cosa no porque estaba echando más en la serie todavía más bacán creo pero en la realidad el otro está triste se murió mi pata no da muchas explicaciones hola acá estoy hola me extrañaste ¿qué le pasó? ¿dónde estabas? ah sí bueno sí fui por ahí tres años sobreviví normal ya volvía todo sí igual me vengan ayúdame de otra aventura ya está listo y siguen resolviendo casos como si no hubiera pasado así son nos revisan la placa esta vez y a ver luego de este libro viene este es mi favorita porque también es como el caso de de estudiar escarrata son dos libros en uno este se llama el valle del terror tiene una historia ese no? pero sí sí bueno también fue publicado en Strangman sí en dos momentos en septiembre de 1914 y en mayo de 1915 tiene dos historias porque la primera si no me equivoco en la primera no aparece para nada Sherlock te cuenta una historia como que me estás hablando de una historia de Sherlock Holmes pero como que te da las bases para entender el total y luego ya con la segunda parte de la historia aparece Sherlock ya resolviendo todo y le da sentido a toda la historia mira la historia detrás de esta novela es que en esa época ¿qué año más o menos? 14 y 15 ya en Inglaterra es usted así como pasa en Estados Unidos que entra como una especie de fiebre por Inglaterra o sea anglofiebre o sea por todo lo que hay en Inglaterra se alucinan los americanos de una fiebre doctor Hull de Sherlock se alucinan también a veces le pasa un miedo a los ingleses los ingleses hay momentos que se alucinan con los americanos y se pone en moda todo lo que es americano entonces esa novela es producto de ese momento cuando Inglaterra se emociona por lo americano porque en Estados Unidos se pinta como un país joven progresista que va a dominar el mundo una potencia todos los ingleses que ya están en retroceso la verdad colonialmente hablando se emocionan porque son sus hijos se puede decir los americanos y ven que ellos están disparando el futuro entonces él quiere hacer un homenaje a Estados Unidos con esa novela es lo que quería meter a Estados Unidos de alguna manera con esa novela y se le ocurrió eso sí porque la primera parte está ambientada a Estados Unidos claro es la idea es un homenaje de Conan Doyle como un lazo de amistad a Estados Unidos a través de Sherlock Holmes ya está bueno y luego de esta historia que es una novela en realidad tenemos su ¿cuánto está? ah ya su último saludo ¿ya? y acá son siete relatos cortos pero todavía no termina la cosa son siete relatos cortos también del autor bastante interesantes ¿no? The Great Game me parece que esta fue una adaptación de alguno de las historias no me acuerdo cuantos temporadas más una película ¿está bien? ya la primera temporada si adaptaciones más o menos de los cuentos la segunda temporada más o menos de los cuentos pero la tercera y cuarta ya como que se abrió ¿no? y obviamente la película también se recontravió de lo que era por eso también hacen mezclas de capítulos no, no los capítulos no, no al inicio o sea cuando ves un narpón ¿no? habla de un distancicito con él o con que he matado chanchos son referencias a cuentos ¿no? pero realmente no va de eso la historia ¿no? acá ya Sherlock Holmes ya está maduro y puesto pero si ustedes quieren porque lo que han visto la mayoría de Sherlock inevitable ¿no? hay una diferencia de Sherlock de los cuentos y el Sherlock de la serie digamos así ¿no? el de los cuentos es analítico como decíamos no es no interesa mucho de mujeres de alguna manera pero es muy cortés en realidad no le interesan mucho las personas en general ¿no? lo que quiere es resolver el criterio las personas son herramientas para conseguir su fin nada más él ni siquiera cobra el cobre Watson ¿no? o sea él va simplemente y Watson es el que va a entrar con la caja ¿no? el recibo él es el que cobra él ni siquiera le interesa ¿cómo se llama? reseñar sus historias de que él hace ese es su Watson pero sin embargo y justo queda muy bien pintado eso en la novela digo en la película pues entonces pues los dos Sherlock Holmes ¿no? Sherlock Holmes victoriano que es una persona reverenciada ¿no? es lo mismo que pasa en los cuentos pero Sherlock Holmes es lo máximo y todo el mundo dice que es lo máximo y como es un rockstar digamos así puede ser lo que le da la gana y todo el mundo dice uy que bacán ¿no? sí claro tienes razón es bacán y todo el mundo lo mira como un núcleo sultra pero si lo traes al presente ya no lo es o sea ya no es un núcleo sultra ya no se le lo ponen como no sé como un raro como eso ¿no? este seguramente es un serial killer dice ¿no? seguramente ya lo etiqueta mira dice no este pato está loco le ponen diagnóstico le buscan diagnóstico le ponen diagnóstico o sea lo que me gusta mucho es la percepción varía ¿no? eso fue lo genial de esta serie ¿no? que te permitió hacer ese tema o sea tú podías ser raro en la época victoriana pero si eras exitosísimo no había ningún problema porque todos eran como estandarizados ¿no? entonces él rompía el esquema y no había ningún problema porque todavía se mantenía digno pero el Sherlock Holmes de la 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 el esquemático que era la victoriana era era más 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 suelto más más fresh entonces la gente y lo ya lo ya lo tipificaba como un como un como un upside no sé si un friki un gig no sé pero no era pues un friki un gig no 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 califica no sé no como un pata psiquiátrico y efectivamente tiene rasgos psiquiátricos sin ser un enfermo mental o sea eso viene de familia y eso es lo que le hace atractivo también no tiene gracia bueno luego de un último saludo tenemos el archivo de Sherlock Holmes este libro es el último libro que tenía 12 relatos cortos aquí cuenta con algunos que están narrados por el mismo Sherlock porque todos están narrados por Watson pero aquí sí tiene algunos que están narrados por el mismo Sherlock y era algo que se me olvidó de mencionar en el primer libro de Estudio en Escarlata y cuando lo empiecen a leer si es que no lo han leído aún hay un detalle al principio de la historia que lo hace bastante real y es que supuestamente el bisnieto de Watson encuentra unos manuscritos antiguos de Sherlock guardados y esos son los que están publicándose y siendo eso al leer eso yo sentía que Sherlock verdaderamente fue un detective que existió me lo hizo bastante real ese es un recurso que podemos hablar muy inutilizado sí y bueno acá en este libro no muere ya se queda la cuestión abierta simplemente ahí quedó y ya queda libre también para que cada quien haga lo que quiera con el personaje así es para esta época Sherlock Holmes como te dije terminó para Conan Doyle pero Sherlock Holmes de cito terminó continuó ya había ya había películas la última vez la última vez que publicó el cuento ya había películas de Sherlock Holmes mudas o sea en blanco y negro ya había versiones de Sherlock Holmes había gente que en diferentes partes del mundo comenzó a escribir sus propias historias sobre Sherlock Holmes yo me acuerdo ahí existe por ejemplo hay una que se llama me acuerdo un escritor norteamericano puso memoria póstuma de Sherlock Holmes y es una serie de 25 cuentos con protagonizados por Sherlock Holmes a lo Indiana Jones puede ser de una manera o sea haciendo cosas como Indiana Jones y con un Watson pero que no era Watson era un americano un reportero americano que se dedicó a hacer la crónica a lo mismo de Sherlock Holmes y así puedes encontrar una serie de historias y cuentos increíbles Sherlock Holmes se hizo famoso también por una obra de teatro que se llama Sherlock Holmes ¿no? muy famosa donde el primero se llama William Guillet que acá está justo creo que es este de acá sí acá está William Guillet una foto grande él fue el primer Sherlock Holmes en vivo este actor es un dibujo porque se ubica en una foto ¿no? él fue el primer Sherlock Holmes oficial incluso se parecía a ver bueno el dibujo de repente pero se parecía bastante solamente que cuando el duele aceptó hacer la obra en teatro digo ¿por qué no la traen? porque la otra está muy buena es antigua donde Sherlock Holmes con Watson se enfrentan a Moriarty y en el transcurso Sherlock Holmes se enamora y se casa una cosa rara se dice que tenía que tener amor y romance porque no funcionaba y es una cosa rara pero esa fue la primera la primera salida del escenario de Sherlock Holmes más laos las películas mudas acá está mía no sé si pueden ver pero este fue el primer Sherlock Holmes en película como el día se me mató no se parece en nada este chatito acá este de abajo no se lo ve es un gordito no tiene novedades pero tú lo ves ahí no se parece absolutamente en el Sherlock Holmes es el primer Sherlock Holmes que salió en el cine porque fue en el cine en 1910 en 1910 ¿no? y ahí ha habido un N película de Sherlock Holmes donde se recuerda básicamente el Sherlock Holmes perfecto ¿se acuerdan ustedes quién es el Sherlock Holmes perfecto? acá le voy a presentar acá está es famosísimo él es de acá esa fue la primera que usó Basil Rathbone no se le viste esa foto es conocidísima este actor de allí es donde se empezó a utilizar la gorra ¿correcto? acá este actor Basil Rathbone era un villano villano del cine él salía por ejemplo a ver en Robin Hood no creo que haya pista porque son recontes antiguos había Robin Hood una película antiguaza donde Errol Freed era el héroe de todas las películas de acción en esa época se encontraban Errol Freed no se muerde él era algo del villano y de ahí salen una serie de películas recontraven o sea en el B es un poco presupuesto que toman como protagonista a Sherlock Holmes pero ellos hicieron una cosa genial que es lo que copió Sherlock que era llevar a Sherlock Holmes a la época en que se hacían las películas en otras palabras estamos hablando de la segunda guerra mundial o sea Sherlock Holmes estaba ambientado en 1930 1940 y él utilizaba toda la parafernalia de esa época él se peleó contra los nazis o sea Sherlock Holmes pelea contra los nazis buscaba espías se peleaba con los japoneses se iba a Washington a hablar con el presidente Roosevelt o sea pero era pedico de la época o sea no es que Sherlock se alucinaba que Sherlock es original porque ahora lo trajo en esta época no ellos hacían eso ellos lo hacían porque era mejor no porque era más barato era más barato llevarlo en esta época que volver a ser todo lo antiguo si ustedes buscan por internet él dice que fue no sé si el mejor Sherlock Holmes pero es el que dejó la pinta a todos los que siguieron o sea a todos los que siguieron tenían que aparecerse él ¿no? es como un no sé el estilo el estilo después como les dije hubo una serie tremenda de Sherlock Holmes de todas las variedades de todas las variedades la fiebre de Sherlock Holmes llevó a construir museos como me dijo y horas de películas uno de los Sherlock Holmes más famosos aunque no crean ustedes era Peter Cushing ¿se acuerdan de Peter Cushing y se vio en Star Wars? ¿ya? en el primer Star Wars él fue uno de los más famosos de Sherlock Holmes que había y con su pata en alma era Christopher Lee ¿se acuerdan de Christopher Lee? el que se hacía el Señor de los Anillos él también hacía de Sherlock Holmes muchas veces ¿no? hubo obras de teatro de Sherlock Holmes hubo ballets de Sherlock Holmes acá hay una foto que no se ve o una obra musical de un ballet o están disfrazando o bailando resolviendo mientras resolvían el crimen hubo versiones de Sherlock Holmes en Japón en la China hay versiones españolas hay películas españolas de Sherlock Holmes hay versiones brasileiras de Sherlock Holmes por eso digo cualquiera puede agarrar ahora si quieren involucrarse con el mundo de Sherlock Holmes de una manera interactiva también pueden conseguirse los juegos el primer juego que yo con lo que yo participé con Sherlock se llamaba el caso de la rosa tatuada y lo bacán de ese juego de video es que utiliza actores reales y tú los puedes mover como quieras y tienes que resolver ese caso pero hay otros dos que son geniales porque tú lo ves todo desde el punto de vista de Sherlock está producido por una empresa llamada Frog 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 something Games algo de Frog Games una es Sherlock versus Cthulhu y Sherlock tiene que resolver un caso de una secta que quiere revivir al dios Cthulhu y bacán porque en esa historia de Sherlock viaja hasta New Orleans y tú tienes que resolver todo el caso observar las cosas medir huellas y todo eso hacer lo mismo que hace Sherlock y otra de esa misma empresa es Sherlock versus Lupin Lupin es un un ladrón de un del autor ¿cómo se llama este autor de Lupin? de Maurice Leblanc ajá de Maurice Leblanc entonces compite contra Maurice Leblanc que le plantea un reto de que oye por si acaso voy a robarte el sitio y estás con esa carrera del gato contra el ratón porque Maurice Leblanc de todas maneras le dice oye voy a hacer tal cosa pero le dice todo en las artijos y tú tienes que resolverlo entonces eso lo puedes conseguir y es bien acá porque vas a ponerte los zapatos de Sherlock puedes ver incluso la misma habitación de Sherlock todo desde el punto desde la cámara desde la visión de Sherlock si bien es cierto cuando le dije que veo cuatro novelas de Sherlock Holmes y cincuenta y seis cuentos realmente eso no es ni el uno por ciento de lo que existe de Sherlock Holmes ahorita es increíble la cantidad de cosas que se imagina que existe de Sherlock Holmes como dice cosas pero realmente son alucinantes pero son muy interesantes existe algo que nosotros no estamos muy enterados pero que me parece genial es que ustedes imagínense lo que han podido leer la literatura victoriana se puede decir en esas épocas siglo XIX tenemos gente por ejemplo que los los libros de H.G. Wells La Guerra de los Mundos El Nombre Invisible La Máquina del Tiempo etc. tienen los libros de Verne ¿no es cierto? En Lowe La Lenda Misteriosa Vetevilado de San Marino tienen lo de Tienen lo de Conan Doyle ¿no? Tienen los Homes tienes este por ejemplo de Robert Stevenson tienes este tienes por ejemplo Mr. Jack y Mr. High tienes Drácula tienes Frankenstein y todo ya ¿qué han hecho ahora? han mezclado todo 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 eso se llama victoriana eso es lo que llaman los bueno en realidad le llaman ese tipo o sea son es como dan por sentado que todos esos existieron en esa época o sea es decir Sherlock Holmes puede interactuar con Drácula con Frank este puede contarse con Mr. Jekyll con Mr. High por ejemplo le cuento una historia y no solo es americano es una tendencia mundial hace poquito leí un libro que es escrito que es escrito unos 90 creo de un escritor español buenazo Rodolfo Martínez buenísimo lo puede encontrar en cualquier lado donde por ejemplo cuenta en la época de Sherlock Holmes cuando todavía no era detective viaja a Estados Unidos siendo un actor porque actuaba porque quería modificarse y se encuentra con un pata que está transportando una serie de inventos que nadie sabe que es entonces lo acompaña y la idea es que hay gente que quiere robarle esos instrumentos esa tecnología entonces la cuestión es ya para avanzar es que Sherlock Holmes se entera que que esa tecnología que le quieren robar a este señor es la tecnología que usaba el capitán Nemo ¿se acuerdan? de 20.000 aguas de submarino a Isla Misteriosa no sé de Julio Ver es la tecnología la tecnología de Nautilus de todos esos ¿no? y este chico era uno de los sobrevivientes de la Isla Misteriosa o sea de esa novela que eran 5 que viajaron y regresaron que vieron ese asunto las personas que iban a capturar y que iban a robar esa tecnología era la gente de Fu Manchu o sea los de un chino ¿no? de un chino que era el dueño del inframundo criminal de esa época de 1500 ¿no? recontra el sinante ¿no? o sea él apareció recontra el sinante de ahí tú lo ves a Sherlock Holmes que viaja a Europa y lo llaman porque existe asesinatos misteriosos en la ópera de París ¿no? y es cuando Sherlock Holmes se encuentra con el fantasma en la ópera ¿no? y se enfrenta cara a cara termina las historias así y te cuento o sea todo lo que puedes encontrar te encuentras así y Sherlock Holmes lo convoca al estrade al estrade ¿no? lo convoca ¿por qué? porque ocurre que están apareciendo mujeres misteriosamente asesinadas en Londres y que nadie sabe quién las mata lo único que sabe es que es un hombre que las descuartiza y aparece entonces Sherlock Holmes se enfrenta a Jack el Estripador y no una versión sino puff hay como 10 o 20 o 30 versiones de Sherlock Holmes de Jack el Estripador cada una mejor que la otra y por ahí también Sherlock Holmes lo ve más adelante que se encuentra ante el ataque zombie de los sases cuando se encuentra zombies en las cobracas de Inglaterra cuando se encuentra cuando Sherlock Holmes viaja supuestamente muere y esta es una versión cómic que es fabulosa hay un cómic que se llama La Liga de Caballeros Extraordinarios ¿no has escuchado? de Al Amour que es una maravilla ese cómic ¿no? tú te encuentras y el que ha leído esas historias de verme te encuentras con todo ese personaje que te actuó de una manera increíble y maravillosa y ahí te enteras que Moriarty o sea te dicen que Moriarty murió y que Sherlock Holmes no murió porque se capó o sea se va esos tres años a recorrer el mundo pero también resulta que Moriarty no murió ¿no? y que Moriarty pasa a ser el jefe del servicio secreto inglés ¿no? o sea justamente la maldad lo lleva a ese nivel ¿no? y esa de Moriarty es la M y la M es el nombre que tienen todos los jefes de servicio secreto inglés e incluso el jefe de James Bond el jefe de James Bond es una M ¿te acuerdas? siempre son M entonces es un título delitario entonces es así mira cómo teje todo esto de una manera maravillosa o sea cuando tú ves una pequeña y te entiendes que tienen que ver con esto con esto y con esto y te das cuenta después que a Chelo Holmes lo contratan porque ha desaparecido un heredero de una familia inglesa de la familia Clayton ¿no? que ha desaparecido el heredero de los Clayton en las costas de África ¿no? en 1800 y pico ¿quién es Clayton? John Clayton es Tarzan entonces lo encargan a Chelo Holmes si es posible que ¿qué pasó con el misterio del niño que desapareció ¿no? el niño que desapareció después en otra historia y te cuento porque son cosas más maravillosas ¿no? que Chelo Holmes se encuentra con un culto ¿cómo es esto? ¿no? un culto que se están matando por un libro y ese libro es el Necronomicon ¿no? y dentro del culto escapa escapa uno de ellos hacia Estados Unidos Samuel Lovecraft escapa con el libro de Necronomicon hacia hacia Estados Unidos ¿no? y Chelo Holmes y Watson más que todo porque Watson no sé qué ¿no? se pone ahí ¿no? bueno y nosotros solo fuimos testigos cómo se escapó pues con ese libro espero que nunca haga daño a nadie se le llevan a Estados Unidos y ahí sigue pues todo el asunto o sea no se imaginan la cantidad de literatura que hay y lo gracioso es que siempre siguen como dice de estas historias siempre comienzan igual dice generalmente es el autor dice en cualquier época en cualquier época dice por ejemplo por ejemplo vamos a poner los otros dos ¿ya? por ejemplo el bicho es yo ya yo digo porque yo soy jolunciano ¿qué dice? o jolmeciano le dicen a los que son fanáticos le dicen la antigua de Chelo Holmes le dice mira Roberto yo ayer me fui a cachinear en Barranco dice ¿no? pues si no fui a una cachina o sea donde venden cosas usadas según los remates y encontré una caja metálica antigua y y y la vi me pareció bonita porque labrado parecía antiguo entonces lo abrí y encontré una serie de hojas manuscritas dice ¿no? y yo y el vendedor parece como no sabía nada inglés no entendía nada entonces yo agarré y comencé a leer y comencé a leer el nombre de Chelo que aparecía de vez en cuando y yo le pedí y te la compré y te la traje ¿no? y te la estoy para que tú la leas y me digas si es auténtico o no porque si si realmente fuera un libro auténtico apócrifo de Chelo Holmes de Watson podríamos hacer un montón de plata como eso porque escribimos el libro lo publicamos y le damos de plata hacemos la película y qué sé entonces siempre comienzan así las historias o sea que aparece un manuscrito de Watson en qué sé yo pues lo compraste uno de segunda que tu tío abuelo o tu bisabuelo te heredó un montón de cachivaches y los cachivaches aparecen con historias que tu bisabuelo te heredó estuvo ahí con Chelo Holmes